Ahora sí, saludamos a Nelson Ávila, al senador Conce. ¿Cómo está, Nelson? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Una nueva jornada, nuevos invitados, nuevos temas, y creo que ahora nos vamos a concentrar básicamente en una ciudad, San Felipe, porque mañana lo tenemos... En las próximas horas. ...de cumpleaños, y entonces los invitados, muy representativos de esta ciudad, nos van a conversar acerca de esta fecha magna. Y seguimos, pues. Adelante con... Antes de... Porque tenemos la frase del día, que es la noticia de este minuto, Tending Tropic, yo creo que va a ser nivel mundial. Vamos a ver cómo se va desarrollando dentro de las próximas horas. Ya lo vamos a comentar. Saludamos de inmediato a nuestro primer invitado que tenemos en el día de hoy, ex diputado de la República, de profesión abogado, actualmente es notario público, sanfilipeño de corazón, historiador. Nos referimos a don Sergio Jaracó. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por venir. Bueno, y con mucho cariño sentado en La Reina, un lugar que me ha abrido un espacio interesante de vida. ¿Cuánto tiempo ya en La Reina? Llevo 15 años ya. Entonces es una suerte compartir la experiencia de una ciudad tradicional, que hoy día estamos saludando, está su alcalde acá, y como es San Felipe, es una realidad especial provinciana, campesina, rural, y todas esas cosas, vinculante además con una comuna habitacional, que no tiene industria, y un poco comercio, pero es bastante habitacional La Reina. Entonces son experiencias muy interesantes. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de ser notario? Muy buenas porque tengo la oportunidad de conocer a gente muy valiosa del mundo del arte, de la política, de los negocios, de la tecnología. Entonces uno puede compartir con gente top de Chile, y eso es interesante. También los problemas son bastante complicados. Sí, imagino. No es fácil. Yo antes de ser notario pensaba que ser notario era una cosa tranquila. No, no lo es. Y Sergio Jara retirado, no es fuerte. Retirado ya de la política. Sí, pues estamos en una gestión profesional, pero siempre apasionados por el tema, porque el tema político, público, es relevante. Mire, Argentina puede perder mucha plata, derrochar muchas cosas, igual que Brasil, pero el tema es que es un país rico, grande, mucha gente. En cambio, Chile es un país más bien pequeño, que cualquier error en la conducción central de la cuestión pública implica inmediatamente una pérdida absoluta en todo tipo de variables. Y eso es muy importante para nosotros la buena calidad de la política local, porque hay parte de la cosa, ¿no es cierto? Así es. La comunidad local. Y posteriormente la realidad regional, que nosotros estamos hechos pedazos en esa materia, estamos huérfanos, y pues el tema nacional, por Dios que es importante. Así es. Bienvenido, Sergio, al programa del día. Y un saludo también para nuestro amigo Andino, porque si estuvieron en el plan de la próxima. Ah, que el domingo estuvieron de cumpleaños, el domingo pasado, 31. Este canal se lució ahí con, vi unas marchas y unos desfiles. El desfile. Y el de San Felipe se transmite mañana, a partir, este miércoles, a partir de las 22.30 horas. Vamos a estar también en la ciudad de San Felipe, para que la gente, el Valle Concagua, pueda presenciar este desfile en honor al nuevo aniversario de la ciudad de San Felipe. Y a propósito de San Felipe, nos acompaña la primera autoridad comunal, que es su alcalde, don Patricio Freire. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Buenas noches, Nelson. Gracias por acompañarme a este episodio. Y trae unos recuerdos maravillosos, unas fotografías de antaño, que las vamos a ir revisando, ir comentando, ustedes van a ir comentando un poco de la historia. Los más viejos, los más viejos, pues bueno. Los más jóvenes que hablar del futuro. No, la experiencia, la experiencia. Bienvenidos sean todos. Bueno, les mencionaba hace poco instante, la frase del momento, yo creo que el diputado Gaspar Rivas, quedó chico, al lado del diputado Marcelo Chile. La gente que está en su casa, y se pregunta, bueno, ¿qué pasó? De conocimiento público, interpelaciones, que fue transmitida por algunos canales de la televisión abierta, aparte del canal que tiene la Cámara de Diputados, en el momento que era interpelada la Ministra de Justicia, por la diputada Zabat, mucha manifestación en las tribunas. Y el presidente de la Cámara, en este caso, el diputado Osvaldo Andrade, pide desalojar las tribunas. Se queda un micrófono abierto, y justo fue el del diputado Marcelo Chilin, que dice, fuera vieja, y lo demás no lo podemos reproducir acá en el canal, porque si no, la misma vamos a hacer dentro. Ustedes se pueden imaginar, entonces el diputado, yo creo que el diputado Gaspar Rivas, quedó chico al lado de esta frase, que la pueden buscar en internet, en YouTube, ya está por todas las plataformas en este minuto. Apasiona. ¿Sabían de eso? Así es. No, el comentario del momento, yo que soy un tuitero a tiempo completo. Él pidió ya disculpas públicas a través de Twitter, y lo cerró. Se le atochó. Claro, la cantidad de notificaciones que comienza la gente a responderle, porque trató muy mal a las personas, sobre todo a las damas que se encontraban en ese lugar independiente, su posición política, religiosa, lo que sea, se merecen respeto en todo caso. Por eso, la moraleja que nos deja Chilling, con esta experiencia tan desafortunada, es que, para cualquier expresión, o comentario, posterior a un incidente, lo primero que hay que hacer, es vigilar el micrófono. Cuando vamos a comerciales, se quedan todos callados. Les paso. A todos nos ha pasado con el celular, yo no sé si a ustedes, pero a mí sí, que de repente se queda abierto, y uno entra en un problema. Y a propósito, para entrar, antes de entrar, de temas netamente local, que tiene que incorporar San Felipe, ¿cuál es su opinión con respecto, a toda esta situación, que está pasando con Gendarmería, especialmente con la Ministra Blanco? Sergio. Bueno, es que, ese tema, Amerita, ¿por qué será, que cuando vienen los grandes temas, y sacuden a la comunidad local, o nacional, como el tema este de las pensiones, y como que, ayer lo pudimos ver, hace dos años, cinco años, y no lo hemos visto en realidad. Y es porque, carecemos a veces, de criterios prácticos, yo no digo, que ahora, tengamos que estar ideológicamente, todos como, como antaño, ahí cada uno, con su, su armadura, no. Pero sí, ponernos de acuerdo, ya que somos pragmáticos, en cosas, de la vida común. Esto es el pilar, solidario, para la gente más pobre, de Chile, en torno a pensiones, los que no tienen, no tienen pensiones misérrimas, debería ser una propuesta, me van a perdonar, es lo que voy a decir, pero lo creo así. Más interesante, que muchos gastos, que se está tratando, es en educación. Sinceramente, lo siento, sí, porque, son los más pobres, entre nosotros. Y si tenemos, cinco mil millones de dólares, esperando, gastar en armas, más, yo no digo que no tengamos que armarnos, porque, ya vemos que, el patio, no es más pacífico, eh, hoy, que hace, cien años atrás. Pero, hay que raspar un poquito la olla, en ese contexto, para buscar, por lo menos, a los más pobres de nuestro país, pensiones, decentes, o por lo menos, en crecimiento, respecto a la realidad que tiene el día, que es escandalosa. Y respecto a otros temas, ir viéndolos uno por uno, pero no esperar tener algo, completo, sistemático, todo puesto de acuerdo, porque, eso es extremadamente difícil, en Chile. Entonces, hay que ir avanzando, eh, paso a paso. Como, por ejemplo, con el tema de la vivienda. Durante los últimos 40 años, hemos estado trabajando el tema de la vivienda, de tal manera, que no digo que esté solucionado, pero, por Dios, que hemos crecido, en esa parte. Entonces, yo pienso que, el tema de gendarmería, independiente del tema que hay que, y está viendo la autoridad, entiendo el asunto internamente, que está vinculante con las pensiones, que se dan bajo el sistema antiguo, de reparto, no de capitalización, independiente de ese tema, el tema previsional, no debe quedar ausente, y debe ser, por lo menos, prioridad para los más pobres. Yo, yo, yo creo que eso es importante. Lo último, antes de darle la palabra, Néstor, lo quiero solamente agregar, que se suma también a, a esta arista, es, títulos falsos, que se están descubriendo en gendarmería, para recibir una subvención profesional, por título profesional. Disculpa, yo voy a volver a tocar, tocar el tema, que hace tiempo atrás, me llamaron de la Contraloría, 10.000 títulos falsos, en la Administración Pública, 3.000. Entonces, de ahí en adelante, con unos colegas, decían, no, certificar títulos, porque nadie sabe, cuáles son los originales, y cuáles son los falsos. Y yo lo hago, con el, yo recuerdo que la persona que va, tiene que identificarse, y colocar su firma. Pero es verdad. Con 3 tuyos, quiere decir, que no sean, tuyos, sino que los acreditar. Sí, porque son títulos, que llevan las personas, para poder postular, a la Administración Pública, es lo que está hablando, nuestro amigo, y resulta, de que uno, nunca los ha visto, no sabe, hay muchas universidades, hay como más de 80 ahora, antes no eran más de una docena, menos incluso, entonces, es dificilísimo. Títulos sacados, en menos de un año, claro, y acreditados, en este caso, por la Universidad de la República. En todo caso, respecto de lo que, estaba comentando, Sergio, hay ya, una percepción generalizada, que un sistema, como el que rige actualmente, de AFP, es imposible, concebirlo, de que se implante, en un régimen democrático. La discusión, aunque sea somera, mata una iniciativa, que se concentre, como principio, el que cada cual, se rasca con sus uñas, y no haya, ni un atisbo, de solidaridad. Esta concepción, no es aceptada, en ningún país del mundo, ni uno solo, tiene un sistema, como el que, regía en Chile, hasta hace muy poco, antes de que se implementara, por necesidades, imperiosas, de la gente, más modesta, un pequeño, y débil, pilar solidario. Pero no cabe duda, que se ha erigido, como el gran tema, que va, a definir, el té, lo de, las candidaturas, presidenciales. tienen que alistarse, todos los que aspiran, a la presidencia, de la república, para tener buenas respuestas, relacionadas, precisamente, con la previsión, en Chile. Ya no hay, posibilidad, de, sacarle, el bulto, a este tema. Y, se anuncia, que para, por ahí, por el 20, o 21, de agosto, se viene, una nueva movilización, y yo percibo, a través de las redes sociales, y, y lo que uno capta, en, en el contacto, con la gente, de que, se harán, todos los esfuerzos, para, hacer, de esa manifestación, algo histórico, que, verdaderamente, marque, un hito, en materia, de movilizaciones. La primera, convocó, más de 700 mil personas, ahora se espera llegar, un poco más rápido. Y en violencia. Sí. Ojo, esto lo tienen que, para los estudiantes, a los estudiantes, a imitar, y con la cara descubierta, una cosa tan táctica, como expresión ciudadana, porque, tal como, apunta nuestro, notario de la reina, que no es el, notario de la reina, de Inglaterra, sino de la reina, chilena, ¿no? Sí, aunque tú, el pinche pegado, por ahí. Entonces, yo, yo, pasar varias veces, por ahí. Yo comparto plenamente, todo lo que lo dicho, sobre todo, la, el tema de la AFP. Y me ha tocado ver, esta semana, eh, profesores, que jubilan, 28 profesores, eh, yo digo, de 40, 44, 45 años, eh, que le han entregado, toda una vida, ah, a, a, yo digo, a la enseñanza, eh, han formado, muchas generaciones, son esos antiguos profesores, de las normalistas, de las escuelas normales, eh, y yo los veo, entregándole, un cheque, por 21, millón, 500 mil pesos, que era un bono al retiro, y me dice uno de los profesores, una profesora, me dice, de aquí me voy a la Copeuch, porque tengo una deuda de 20 millones de pesos, si no la pago ahora, ¿cuándo la voy a pagar? Y ya, y después, de esto, viene la jubilación, y, de lo que están recibiendo, vuelven a un tercio, de lo que están ganando. Un tercio menos. en vez de jubilación, porque viene de júbilo, ¿cierto? Eh, vamos, voy a terminar una etapa de mi vida, y voy a, voy a tener un, un ingreso como, de jubilar, de júbilo, y resulta que no es júbilo, es un castigo, ¿ah? De jubilación a un jubilación. Vamos a hacer una breve pausa comercial, solucionamos un problema técnico, y estamos de regreso. Como no. A través de BTV, Valle Televisión, en conjunto con la Radio Superandina, siguen con nosotros, Sergio Jara, y nos acompaña en el sonávil, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire. Alcalde, ¿cuántos años, dentro ya de una hora más, está celebrando? Bueno, San Felipe comenzó a celebrarlo, a contar del día lunes, porque tiene, entiendo, tres actos. Uno que se desarrolla en Corimón, entiendo que el día de hoy, se tiene que haber desarrollado, en 21 de mayo, y mañana, es oficialmente, en la Plaza de Armas de San Felipe. Bueno, 276 años, de vida, de nuestra querida ciudad, San Felipe. ¿De cuándo se empiezan a contabilizar, Carlos? De 1740. La ciudad propiamente tal, es reconocida, por allá, por 1740. ¿Verdad? Desde agosto, 1740. Exactamente, reconocida como ciudad. Exacto. ¿Ahí empieza a contarse? De ahí se empieza a contar, los 276 años, de existencia, de nuestra querida ciudad. Y, sí, a ver. Porque, efectivamente, Manso Velasco, llegó a Corimón, a convocar, reunión de notables, de la zona, es decir, gente, propietaria, de grandes predios, el 31, 31 de julio, 30 de julio, de 1740. Después siguieron el 31, el primero y el 2. Porque, se hizo una visita de a terreno. ¿Curimón? O la realidad actual que tiene San Felipe, en la parte norte del río Concagua, entre el río Concagua y el... Y el canal. ¿Cuánto se llama el canal? Quilpue. Quilpue. No fue ni el 30, ni el... No, no fue el 31, ni el primero, ni el 2. Fue el 3, el 3 de agosto, el 3 de agosto, Manso Velasco, decidió, cortó el queso, porque había partidos de una destrucción. Y decidió, dijo, se hace acá la ciudad. Y la injusticia, oye, es grande, que hay una calle en San Felipe, Toro Mazote, en honor a la persona que donó la propiedad, donde está construida la ciudad, y resulta que es Toro Hidalgo, su padre. Toro Mazote fue su hijo. No tiene relación directa con la fundación de la ciudad, ni el aporte en propiedad de ahí. Pero así fue. A veces cometemos errores viejos. Y quedó plasmando la historia. Pero supo atrapar el espermatozoide. Claro, eso es verdad, es verdad. No, aquí nos va a corregir toda la historia, porque Sergido es una enciclopedia. La historia de Aconcagua, de Chile, de todo. Bueno, lo concreto es que se cumplen oficialmente, ¿cuántos años? 276 años. 276 años. Ayer se realizó la ceremonia, donde se distinguió al hijo ilustre, el médico odontólogo Jorge Cruz Lola, que estuvimos conversando acá en el canal, que estaba muy emocionado cuando se enteró de la noticia, dio los agradecimientos públicos al Consejo Comunal, también se distinguieron a ciudadanos ilustres, entiendo, y sanfilipeños destacados. Exacto. Bueno, lo más importante, el hijo ilustre, Chochito, una persona entregado a la comunidad sanfilipeña, todos lo conocemos, fue concejal, o concejal de la comuna, siempre... Lo hizo muy bien. ¿Ah? Y lo hizo muy bien. Y bastante bien. En el periodo del año 91, el 94, por así no me equivoco. Sí, sí. Los bomberos, en el antiguo mataero municipal de San Felipe, por ejemplo, es un proyecto que él trabajó mucho tiempo. No, y Choche es una persona muy querida en la ciudad, un hombre público, servidor público, es decir, siempre innato de él. ¿Quién presentó su nombre al Consejo? ¿Ah? ¿Quién presentó el nombre al Consejo? ¿Usted? Sí, yo presenté el nombre... Estaba presintiéndolo, ¿Ah? Estaba presintiéndolo. Nadie está en desacuerdo con el nombre. Sí. Si no queríamos saber quién presentó, porque esto hay que presentarlo al Consejo para que se apruebe. Claro. Bueno, yo presenté... Y pese a que lo presente el alcalde también. ...de Jorge Cruz, porque, bueno, es toda una trayectoria. Ah, una trayectoria, eh, un hombre que se dedicó toda la vida a ver los temas de San Felipe, y, bueno, recayó en él, porque, eh, yo digo, es un... como ha dicho siempre, y, y su desarrollo profesional, eh, también fue en San Felipe, es decir, como médico odontólogo, también, eh, en el área liberal. Exacto. Y el promotor, el gran promotor del restablecimiento en prestigio del Instituto Don Cifuente. Exacto. Porque trabajó más, cojo, cojo con los... Y tuvo intención, bueno, hace, sí, tres años y medio atrás, de presentarse como candidato alcalde. Y lo retamos algunos, porque no se presentó. Sí, pues dijo, anunció con los medios de comunicación, después dijo, no, y fue en el momento que renunció, me recuerdo, a Renovación Nacional. Ah, él militaba en Renovación Nacional. Sí. O milita todavía. No, 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 no. Sí, es su hobby. Ha importado equipos de Estados Unidos y tiene un buen argumento para salir de noche fuera de casa. Y tiene varias publicaciones internacionales y tiene unas fotografías que han sido publicadas también. Y no se ha inscrito para este vuelo para este vuelo que está programado para dos años más de ir a las, al espacio a 130 kilómetros sobre el nivel del mar. El único chileno que está inscrito para ese vuelo, adivinen quién es, Farca. No podía ser otro. Que ya tiene comprado el ticket. Ya. No, es el barato. Y, claro, es un, una aeronave que a una determinada altura propulsa a otra para llevarla a 135 kilómetros. ¿135 mil? No, 135 kilómetros. 135 kilómetros. Suficiente altura como para ya todo el programa. Como un Google. Desprenderse de la fuerza de gravedad, es decir, levitar allí y ver toda la curvatura de la tierra. Y poder distinguir en un punto milimétrico a la ciudad de San Felipe y su alcalde celebrando el aniversario número 276. 276. Vamos a dejar que el alcalde nos cuente de las actividades que están desarrollando. Quiero que hay mañana. que va a estimar la pena ahí. Bueno, tenemos la gala y, bueno, en la mañana el gran desfile de todas las fuerzas vivas de la ciudad. Un tedeo, un... Ese desfile es el más importante de San Felipe en todo el año. En todo el año, sí. Y convoca a más gente que en ningún otro evento patriótico. Exacto. No, aquí toda la comunidad participa desde los bomberos, toda la institución en la Cruz Roja, bomberos, los colegios, yo digo, los deportistas, los funcionarios mañana van a tener algunas cosas nuevas, van a desfilar funcionarios municipales. Ah, qué bonito eso. Eso va a ser algo distinto. Yo lo digo, es decir, emocionante el año pasado y este año también los van a desfilar los Guasos, todas las comunidades rurales que son preciosas, son parte de nuestro... ¿De dónde procederá la chicha? De la parte, bueno, tenemos la chicha de la familia Toro de Almendral y la chicha de la chicha de la chicha de la chicha de la chicha presidencial. Exacto. Es decir, hoy día cuando se prueban los mejores caldos para la parada militar siempre sale favorecido la Almendral de San Felipe. Hay que eso... Hay que preservar esas vides a como dé lugar porque ya todo lo que es la tradición vitivinícola más antigua del país se está perdiendo con las nuevas cepas, ¿no? Exacto. La intromisión de las nuevas cepas. ¿Y la importancia que se le han dado en esta administración al sector de Almendral con fiestas costumbristas que se realizan en el año? Ahí tenemos la fiesta de la vendimia que se hace la fiesta de la chilenidad es muy... estos sectores de... Y usted va a ir a la cueca ahí, ¿eh? Por supuesto. Y lo hace muy bien me he contado. Y una de las... A mí me cuentan que va a haber un concurso de baile también, ¿ah? Un día sábado sábado tengo la fecha por acá y vamos a tener este... ¿Te acuerdas cuando Maluenda hacía esos grandes bailes, ¿ah? Y les ponían... y vamos poniéndole nota y vamos sacándolo y quedando las mejores parejas de baile. Ajá. Es decir, eso... ¿Pero Noel que hacía Juan La Rivera? Juan La Rivera Juan La Rivera Juanito La Rivera y Manuel Manuel, ¿ah? Manuel, sí. Pero... Maluenda también lo hacía Baila Domingo, ¿ah? Eso va a volver lo vamos a hacer en... en nuestro... eh... gimnasio del Liceo de Hombre. Así que... Ah, mira. Va a ser algo... algo... ¿Dónde lo van a hacer en el gimnasio del Liceo Roberto No, esto lo vamos a hacer en el... Yo estoy de ahí y me acudí a... Yo también. También tú. Sí, pues claro. O sea, yo también soy ex-aluno de ellos. O sea que... Somos puros son felipeños invadiendo los años. Esto lo vamos a hacer en el 16. Yo estuve interno ahí. Ah, y con don Benito Güell. Yo estuve interno. Benito Güell y Zapatini. No, yo vengo de otras generaciones mucho más adelante. Sí, pues, por Dios, se nota. Claramente se nota. No es necesario, hacerlo tan ostensivo. Y alcalde, lo está comentando parte del programa. Bueno, el encuentro nacional de payadores vamos a tener una obra de teatro. Bueno, vamos a tener la gala... ¿Obra de teatro? Claro, mañana en la noche tenemos una gala también. Una gala. La gala. ¿Y la obra de teatro? Y bueno, la gala la tenemos y una obra de teatro a la sombra del Quijote, compañía de los cuatro. Teatro Municipal que lo vamos a hacer eso a las 19 horas del día viernes 12. Del día viernes 12. Tenemos campeonato comunal de cueca de adulto mayor. Bueno, es toda la... Es una cantidad enorme de... Es que todo se... Todo se sintetiza en aquello que hizo el monarca español allá en 1770. cuando crearon junto con otras 11 ciudades de Chile el escudo el escudo de San Felipe. FF, fuerte y feliz. Fuerte y feliz. Claro, claramente el alcalde está estructurando y montando una serie de eventos. Por lo menos se ve feliz. Fuerte y feliz. Le vamos a preguntar al alcalde Freire cuál es la obra emblemática que marca su gestión en este nuevo aniversario. La obra emblemática son los pavimentos participativos. Son una cantidad enorme. Fuimos los top ten no sé los primeros dentro de los primeros de la quinta región. Fuimos el primero de la quinta región en el llamado 23 y salió en todos los medios de nivel nacional San Felipe una de las ciudades que se había ganado los mejores más bien fueron 2.142 millones de pesos en pavimentos participativos ahora estamos postulando a 14 proyectos comunidades básicas como Almendral o Curimón Curimón Villa La Primavera en Bucalemos en todos los sectores San Felipe en todos se ha pavimentado enorme en sectores chiquititos como yo digo Quebrada Herrera Villa Los Ciruelos o Algarroal Algarroal es otro Algarroal hoy día Algarroal está pavimentado al 100% con veredas nuevas iluminados estamos Pavimento o con carpeta asfáltica Pavimento pavimento definitivo de 22 centímetros de espesor es decir algo definitivo definitivo de la ciudad hemos cambiado también luminarias eso es un cuando se viene uno de Valparaíso hacia el interior ve que la ciudad que tiene más luces LED en toda la quinta región viniendo es San Felipe San Felipe ya llevamos el 82% de todas las luminarias cambiadas de la ciudad por luces LED yo supe de la gestión Freire en Santiago porque mi hija es ahogada y en el estudio donde ella trabajaba apareció los interesados que hayan sido repensados en la estructuración de su gestión acá en la luz en la luminaria en San Felipe y cambió el alcalde porque como el alcalde sabe muchos números es mágico en eso entonces sacó cuenta y cambió la gestión y lo logró con mucho beneficio para la comunidad eso lo digo ni siquiera me lo contaron yo lo supe en Santiago y por mi hija cosa que lo destaco porque merece San Felipe y la provincia en general se ha visto bastante beneficiada si hablamos del distrito número 11 que corresponde actualmente a estas dos provincias de los Andes de San Felipe ayer justamente el MOB anunció la inversión de 11 mil millones de pesos que se van a hacer ahora ¿en qué área? van a hacer se va a repavimentar la ruta que une San Felipe con Putaendo se va a construir un puente en Santa María en San Felipe no recuerdo qué horas más se van a realizar mientras no sean los mismos del Caucao está todo bien en Santa María hay un puente que está pendiente pero hace 50 años debe ser ese el del Estero sí ojalá que sea pero ya lo anunció el Ceremi de Obras Públicas el día de ayer esta inversión histórica para la provincia que bueno porque perdimos 8 mil millones de dólares en la inversión que se va a hacer en la Andina después de la de la crisis del co-cobre 8 mil millones de dólares y van a reforzar el teniente Chiquicamata eso no lo dice nadie pero así es pero eso fíjate tú tiene también un efecto positivo y es que algunos glaciares podrán dormir con cierta tranquilidad un tiempo más porque estaban francamente en peligro debido al plan de expansión que contemplaba seguir arrasando a un nivel muy peligroso para la sustentabilidad de este valle recursos que son absolutamente fundamentales y a propósito el domingo se realizó una marcha por la defensa de los glaciares en Santiago y participaron muchos grupos ambientalistas del valle de Concagua en esto del medio ambiente me acuerdo de Fereirina al final los chanchos desaparecieron de Fereirina y la fuente de trabajo y la riqueza también entonces hay que tener la gracia de gestionar como autoridad pública como empresario como profesional y también como ciudadano de tal manera que sea compatible una cosa con la otra porque en caso contrario nos quedamos inmovilizados y empobrecidos entonces hay que sacarle el cubo a todos y hay que cuidar los glaciales como hay que cuidar la minería y desarrollarla el punto es que no se pueden comparar chanchos con glaciares porque eliminamos los chanchos se produce un problema que puede ser francamente difícil para la comunidad en algún momento pero ya los glaciales tienen que ver con la vida misma de un valle y de las generaciones futuras a las cuales le debemos un mínimo de sustentabilidad del lugar en que nosotros nos desenvolvemos yo creo que yo creo que los ingenieros que hicieron el proyecto de expansión de la andina eran malos malos porque los tipos nos hicieron un buen diseño del proyecto y por eso se repita entonces por eso fue criticado con toda razón por los ambientalistas pero yo también digo cuidado con ponerle mucho ambientalismo a la cosa porque si no nos quedamos empobrecidos entonces es bueno que estos temas se discutan es bueno que la gente participe o sea me imagino que son todos partidarios de tener una minería sustentable pero por supuesto y hay que cuidarlo de tener una zona en el zona en el zona retomando un poco lo que es la ciudad de San Felipe que dentro ya de pocos 45 menos de 45 minutos más va a estar celebrando un nuevo aniversario que nos acompañe en el día de hoy historiador Sergio Jara ir viendo aquí puedo si me perdona este gran conducción aquí puedo disipar una duda que vengo arrastrando hace mucho tiempo dado que está el conocimiento de la historia de parte de Sergio lo que domina de la realidad el alcalde y a lo mejor la conjunción de ambos conocimientos resuelve el problema porque tres veces gloriosa la ciudad de San Felipe históricamente yo conozco una la más significativa que fue precisamente la derrota que le infligieron a los realistas que venían de los Andes en 1813 un destacamento de San Felipeño comandado por el coronel Porto que lleva el nombre de la calle y eso significó que San Martín y O'Higgins determinaran que San Felipe era una ciudad gloriosa heroica 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 entonces yo registro un tema que sustenta la heroicidad ¿cuáles son las otras dos? bueno en la práctica todos sabemos que en el siglo XIX un movimiento liberal como sigue en el siglo XX un movimiento socialista muy importante en Chile entonces en el movimiento liberal en 1851 y 1859 se produjeron conatos de revolución incluso en el segundo caso en San Felipe se levantaron en armas respecto al gobierno de Manuel Mont en la época bajo liderazgo de señor León Gallo y Pedro León Gallo y en consecuencia fue el gobierno de la época exigido y en realidad los militares no quisieron estructurar una campaña que significara recuperar el orden público con muertes entonces en la segunda vuelta participaron gente de los Andes no lo digo en un sentido peyorativo pero fueron junto con las fuerzas del gobierno y invadieron San Felipe y en verdad no hay registro estadístico exacto porque cementerio todavía el que hay ahora no existía y no hay registro civil funcionando y la iglesia no tiene mucho registro pero según las pautas hospitalarias murieron 300 personas entonces Vicuña Maquena pensó que eso era un acto heroico del mundo que pedía libertad estaban cansados con el autoritarismo verdad Manuel Mont fue el primer presidente civil que hubo pero no era muy distinto a los anteriores como por ejemplo podría ser Ojin bueno y lo tercero fue la heroica campaña que desarrolló no solamente la ciudad de San Felipe también Los Andes y toda la comunidad con Cahuina durante la guerra del 1879 esos son los famosos tres veces heroicas pero la verdad que yo me siento más inclinado por lo que dice Nelson porque cuando estábamos nosotros en una situación de ser una colonia salió gente hizo testimonio valiente algunos murieron incluso en represiones entonces eso de ciudad en esas características leales a la república lo encuentro más interesante pero lo otro prima en el testimonio ahí queda bastante aclarada la duda de Nelson Sergio lo que estaba haciendo la introducción hace un instante atrás hablando que usted conoce mucho de la historia de San Felipe ojalá ahí usted nos va comentando Sergio bueno en realidad en la foto de Manso Velasco juvenil ese retrato de José Manso Velasco que fundó la ciudad de San Felipe está en el museo Cardoven en Santa Cruz vean ustedes que no solamente el rostro la ropa es autera propia de un hombre importante pero sin mucha relevancia política aún vamos con la próxima bueno aquí ya lo tenemos esta esta pintura es clásica la mantiene celosamente tutelada el municipio de San Felipe el mismo fundador de la ciudad se observa por la ventana prácticamente como algo simbólico hay al fondo Curimón que es el enclave donde partió la ciudad ya la ropa demuestra un hombre maduro que está proyectando lo que hoy día ministro Patricio seguimos avanzando aquí lo tenemos ya como conde de su verunda ya sobre las olas digamos porque llegó a solucionar el problema de Antorromoto Lima es virrey virrey de Perú ya nombre maduro próximo a jubilar vean usted que su ropaje y los símbolos que lo expresan como el sentido de poder real son muy potentes lamentablemente Manso Velasco después tuvo el pago como lo que dicen acá de Chile pago a Chile sí porque llegó a Cuba y como era el hombre más importante de los españoles se hizo cargo de una derrota porque verdaderamente tuvo que rendir la comunidad en ese caso y fue censurado fue desterrado perdió sus bienes todo incluso sus títulos todo absolutamente todo pero hay coraje hay unas fotos por ahí de la tumba donde dice todos sus títulos a pesar que el rey se lo había eliminado seguimos avanzando señor director este es un lugar bello en San Felipe que es ahí está es Toro Mazote no Curimón ah Curimón ahí está la iglesia que está la iglesia ahí me acabo de acordar dentro de lo que anunció el mob de estos 11 mil millones está también la restauración de la iglesia de Curimón han estado trabajando en la municipalidad y en el mob por eso fíjense que en primer plano está el templo que mira hacia el poniente cosa muy curiosa y está una palmera ahí de muchos siglos que está bien alta que se ve inmediatamente al lado del templo y el resto de la estructura de la iglesia y del convento este es un lugar especial merece porque aquí aquí partió San Felipe aquí partió los Andes aquí se juntaron los patriotas para avanzar a la batalla de Chacabuco es un lugar simbólico de nuestra república ahí debería estar entonces la capital de la región de Aconcagua oiga usted no anda muy equivocado personalmente yo creo que tal vez si hubiese estado en Curimón San Felipe habría permitido no necesariamente fundar los Andes porque ahora los Andes se fundó básicamente por el tema internacional comercial y todo eso entonces habría de una ciudad doble pero algún día en dos generaciones seguramente San Felipe los Andes ya van a estar reunidos en una sola van a ser dos barrios ahí estamos viendo también como parte del Valle de Aconcagua amenaza con ser un chicureo dos ya lo sigue comentando Sergio Jara si miren el convento que tenía en Curimón la iglesia ahí se ve por ahí se pasean los antiguos monjes comenzó claro la orden del franciscano estableció dos preciosos templos este y el pero ¿cuántos llegan en vía? hay como dos o tres no creo que más ya no están ahí ya en todo caso se fueron ahí está el patio los jardines estas fotografías son datan de qué año? de hace cinco años cinco años perfecto sigamos avanzando soy director bueno esta es la catedral que tiene la ciudad de San Felipe que fue fundada con la ciudad en 1740 el actual trabajo ¿qué queda de esa construcción de 1740? nada esto es básicamente del siglo XIX y refaccionada por el padre Guillermo Echeverría en los años 40 pero lo que hoy conocemos ¿de cuándo data? del siglo XIX 1850 más o menos los terremotos no lo habían llevado antes porque por ahí en algún documento que yo recuerdo destacan tres construcciones históricas relevantes de San Felipe comienzan señalando a la catedral luego siguen con el castillo de Parrasía muy hermoso y termina con el palacio de Quilpue de estos tres lo único que subsiste es la catedral la iglesia catedral en su contexto actual y luego ese crimen horrendo que se cometió con el palacio de Quilpue yo recuerdo haber identificado a uno de los responsables de aquello que lo fustillé en un acto público y se levantó indignado protestando por mi alusión pero mira cada vez que yo recuerdo ese episodio la verdad que se me erizan los pelos de indignación porque San Felipe perdió la posibilidad de contar con un monumento maravilloso que pudo ser un símbolo de una época y que habría dado lugar a ser un motivo de atracción turística extraordinario así es tú conociste sabes de lo que estoy hablando ¿cómo pudo ocurrir eso alcalde? bueno ocurrieron grandes bueno yo digo destrucciones como fue el teatro municipal el teatro municipal también fue un tema donde ningún cataclismo lo votaba porque eran palos de roble amarrados con alambre y adobe tendido esas construcciones era una réplica del teatro municipal de Iquique en este momento se mantiene el teatro municipal de Iquique y era una copia muy parecida al teatro municipal de Santiago era hermosa construcción que ese terremoto de 1965 fue nefasto en el sentido que muchas cosas tenían que irse por ejemplo la iglesia de la Merced superada por la por la estructura y el sismo de su fortaleza pero lo que dice Patricio en torno al teatro municipal fue realmente muy lamentable recién acabamos de ver la imagen que tenemos de la fundación de San Felipe de revisar las fotos está en el fronte de la iglesia catedral a ver si la retomamos aparece ahí están ustedes ven Manso Velasco tiene su mano levantada ordenando la fundación y el caballero que tiene al lado del sacerdote en las manos abiertas es ¿eso dónde está? en tono hidalgo ¿qué no es Stevenson? en el fronte de la iglesia catedral en la parte superior capaz que sea Stevenson porque en lo mismo el fin de semana lo van a entrevistar ahí están viendo en el piso la distribución de los solares ¿te acuerdas? esa estructura como de dama o de ajedrez ese relieve de cuándo datará más o menos de los 1942 más o menos lo hizo un señor que le hizo el mono el mono Galve no era no me jodas la quiero decir no no es otro mono y y era un religioso y estableció esta estructura cuando ustedes pasen por la iglesia catedral o se ven en el fronte arriba y van a encontrar esa estructura Sergito acá cuando se habla de los solares de San Felipe son las manzanas son las manzanas son las manzanas claro y en uno de los solares vivieron vivieron mis antepasados si sabemos Ramón Freire así casada con una sanfelipeña Manuela Caldera vivió en el solar de Merced si y ahí él era un líder liberante de lo que estábamos hablando de los tatar y ahí han vivido todos mis descendientes es decir mis abuelos tatarabuelos vivieron en el solar de Merced o sea más sanfelipeño imposible claro pareciera que vamos a revisar otras fotografías que tenemos a esta hora esto yo me van a perdonar que haya tomado la iniciativa el alcalde no lo sabía pero en verdad esta propiedad que era del juez de policía local de San Felipe y de sus señoras estoy hablando de Germán Estéreo y de la señora Alicia Ceballos que está ubicado ya en combate a las coimas con la calle Carlos Condel ellos lo compraron los mismos la familia Freire y lo restauraron y quería yo mostrar como es posible que la empresa privada también pueda hacer cosas hermosas y mantener algo de lo que estaba reclamando Nelson darle presencia a las comunidades locales y eso es una lo que pasa que el consejo de monumentos nacionales no entrega recursos para las restauraciones para nada y ni siquiera franquicias tributarias nada pero hay que pedirle a ellos las autorizaciones de los colores el tipo de restauración que lo que ha pasado aquí en los Andes con el Partido Radical ahí tenemos retratado el drama no de Felipe solamente de todas las ciudades de Chile que es el descuido total del arbolado urbano como algún día podríamos superar esta pugna que el árbol la tiene perdida con los cables eléctricos en el sentido de que donde hay un cable muere el árbol y o sucumbe frente a él experimentando toda clase de deformaciones porque si el cable pasa por aquí y hay un gancho que puede de algún modo estar cerca del cable ese gancho se poda y el árbitro el árbol queda contrahecho creciendo de una manera deforme la tala indiscriminada una tala ecocida hay una relación directa con yo escuché al ministro de energía ayer Pacheco un hombre muy talentoso contento porque están surgiendo nuevas alternativas de generación de medios de digamos energéticos el solar el del viento en fin y señalando que va a bajar los valores de la tarifa eléctrica pero es necesario junto con eso que terminemos con el escándalo ese de la servidumbre que le permiten a las empresas de electricidad como decía Nelson tener estructurado un sistema de cabrería escandaloso que destruye cualquier paisaje urbano y cualquier calidad de vida entonces hay que hacerlo social y va a tener como una de las metas posibles dentro de los próximos 10 años puede ser que todos los sentimos para adelante bueno esta semana estuvimos con Chilquinta que es la que presta los postes a las empresas telefónicas para colgar yo digo estas cablerías y la mayoría de la cablería yo digo más de un 60% está en desuso si ya no se ocupa está instalada entonces hoy día estamos exigiendo nosotros con normativas municipales que se retiren ese cable y estamos haciendo también a futuro que vamos a soterrar el cable sobre todo en el damero central de San Felipe y estamos trabajando estamos trabajando con Chilquinta estuvimos con el gerente de Chilquinta esta semana y también para informarle de lo que nosotros estamos realizando para esta contaminación visual que tenemos en San Felipe y queremos terminarla y yo digo es atroz eso sería una gran cosa señores vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más sobre la mesa dedicado a la ciudad de San Felipe y nos acompaña Sergio Jara abogado historiador notario público exdiputado y el actual alcalde de la comuna de San Felipe Patricio Freire junto a nuestro compañero y conductor Nelson Ávila alcalde hace aproximadamente tres años y medio un poquito más atrás el año 2012 en un mes de octubre usted sale electo alcalde de la ciudad asume en el mes como eso oficialmente y por ley en el mes de diciembre ¿cuáles han sido los cambios las transformaciones que usted le ha dado con su gestión a como veíamos en San Felipe hace cuatro años atrás? Bueno ha sido yo digo hay un equipo detrás del alcalde el alcalde no hace las cosas solo llegamos yo digo llegamos porque es un gran un gran equipo en los jurídicos en la administración en Serplac empezamos a ver de qué forma podíamos hacer despertar este San Felipe y buscando en Serplac grandes proyectos que empezamos a sacarlo de los archivos y empezamos proyectos que tenían catorce años como era el pavimento de la calle Belisario Montenegro venían de una data de catorce en la Mendral que era la calle central de la Mendral había que pasar haciéndole el quite a los eventos sacamos eso de los archivos y faltaban los los canalistas faltaban los pases era había un proyecto que le faltaba mucha información y también le faltaba el financiamiento cuando no tiene un proyecto un RS no hay proyecto la aprobación técnica son proyectos que no tenían nada ni aprobación técnica ni financiamiento nada es decir dormían ahí en los archivos y eso era de gran yo digo los vecinos nos pedían me decía alcalde hace catorce años y bueno fuimos golpeamos los ministerios fuimos al gobierno regional a buscar los fondos eso son gestión la calle yo digo Chercantavia la entrada de San Felipe que es un pase que es el comienzo de la circunvalación San Felipe también Chercantavia Chercantavia perdón la calle que tiene más como se llama lo motor no ese es Mishimalón no 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 Chercantavia la ingresa la ingresa la doble día lo que pasa es que Chercantavia era un político del siglo XIX que donó los terrenos para construir el cementerio actual de San Felipe y resulta que era un pajarito que se ponía en una batita y resulta que después era un berrico donó esos terrenos y después se murió y bueno cambiaron los tiempos tiene que decir un chiquito claro era pequeñito y resulta que después lo mandaron a la a la como se llama donde ya no pudo pagar la tumba la familia lo mandaron a la fosa común entonces lo único que quedó de él fue la tradición el pago de Chile lo único que quedó de él la tradición oral de que como el terreno al lado era de él entonces le decían callejón Chercantavia y que lindo que la municipalidad de San Felipe y la calle de consejo hayan decidido que ese nombre se mantenía porque ahora es una avenida de lujo de acceso a la ciudad con buenas luces además es un pajarito olvidado que es bueno que ya se le recuerde con el nombre de una calle bueno ese proyecto venía también para el año 2017 yo fui a hablar con el director nacional de habilidad don Mario Fernández en ese entonces me dijo imposible si aquí no hay fondos no hay nada y fuimos a hablar con el ministro de obras públicas el señor Undurraga y ahí pusimos no sé qué cara debemos haber puesto pero este cuello de botella le dije yo es imposible que lo podamos soportar me hice acompañar con el senador Ignacio Goque y sacamos adelante un proyecto que era emblemático para la ciudad y salió adelante la calle Los Molles también llena de eventos en el sector donde se llega hasta la chicería Martel y está la feria central todo ese sector en la parte nor o poniente exacto y resulta que ahí también lleno de eventos fuimos a hablar con el ministerio de transporte nos vamos a cuál ministerio tiene plata aquí y nos salió un proyecto alrededor de 400 millones de pesos se realizó el proyecto y así las luminarias sedes comunitarias hoy día tenemos cinco sedes comunitarias nuevas es decir están yo digo hoy día la Santita Bernardo Cruz la Villa del Descanso se está construyendo la Villa Departamental se está construyendo en San Rafael ya se están llegaron están las empresas trabajando y ahora hoy día multicancha tenemos seis multicanchas nuevas en tan poco tiempo pero eso es gestión gestión pero hay detrás del alcalde un gran equipo en todo lo que usted está mencionando me recuerdo cuando era candidato alcalde prometió varias obras ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento que se han dado a estas? el cumplimiento yo me imagino alrededor de un 90% se ha cumplido se ha cumplido bien cuando hablamos de parque hablamos de parque recuperar la terraza recuperar la terraza recuperar votar el proyecto de los estacionamientos subterráneos esa era nuestra bandera más importante y llegar hasta el final tumbarlo no votar con B corta no tumbarlo no votarlo con B alto un tremendo debate judicial un debate judicial en todos eso fue muy bueno porque habría sido la muerte del arbolado ya de la plaza y eso habría sido el colmo despejar la terraza es decir se ha cumplido con lo que nosotros nos comprometimos hoy día le estamos cambiando la cara a San Felipe y eso es lo que nos tiene contentos contentos de los proyectos de Quiero Mi Barrio luchamos porque Valparaíso nos entregue un proyecto a nivel regional que eran las cuatro villas y hoy día llegó ese proyecto aprobado y hoy día estamos trabajando en las cuatro villas es decir se van a cambiar luminarias se van a hacer multicanchas y los vecinos nos van a decir en qué vamos a gastar esa plata que son alrededor de 950 millones de pesos pero en lo que nosotros estamos realizando en otras gestiones se va a llegar a gastar alrededor de 1300 millones de pesos en todo ese sector y Villa La Escuadra y Villa Argelia también ya empezamos también a trabajar otro que era Mi Barrio que van a hacer una inversión de 650 millones más para esos barrios y eso la gente está contenta contenta de lo que estamos realizando en todos los sectores porque no nos quedamos en una parte o en otra sino que en todo San Felipe yo digo cuando vamos a Curimón la Villa Curimón también se pavimentó estaba llena de eventos hace dos años atrás participaron los vecinos en estos pavimentos participativos frente a la Santa Palota la iglesia simbólica la calle San Francisco de Curimón también se pavimentó ese es un proyecto que venía de la administración anterior pero que fue el financiamiento entregado en octubre del 2012 ¿y el parque alcalde? el parque el parque Estero Quilpue también viene avanzando hoy día tenemos una inversión que ya ya se adjudicó una empresa son alrededor de 900 millones de pesos que sigue la continuación del parque Estero Quilpue y tenemos bueno hay otras novedades que más adelante no quiero decir nada esta semana vamos a estar en unas reuniones muy importantes para la Comuna de San Felipe ¿y cuál es el estado de la licitación del nuevo Estadio de San Felipe? ¿todavía se está desarrollando? en este momento el diseño se ha estado desarrollando junto con CERPLA y con la dirección de obras municipales viendo leí algo por ahí que podría comenzar a contruirse a contar del año 2017 ¿en qué parte? del año 2017 en el sector del estadio fiscal va a ser Norte Sur va a ser para 8000 personas el estadio ¿el actual qué capacidad tiene? el actual tiene alrededor de 10.000 8.000 más o menos 8.000 a 10.000 personas o sea anda por ahí en capacidad anda por ahí el estadio de Quillota es para 7.500 personas este va a ser más bonito más grande más grande le va a cambiar la cara al barrio de entrada del San Felipe es la cara de entrada le recuerdo te acuerdas Nelson que tuvimos acá un candidato alcalde que va por San Felipe del Partido Humanista en Georges él señaló que propone dentro de su programa del actual estadio municipal demolerlo y construir ahí un parque ¿se acuerda que te lo dijo? claro bueno nosotros necesitamos recintos deportivos es decir necesitamos más estadios hoy día los estadios no aquí graban de una vez no al contrario lo vamos a bien dicho lo vamos a restaurar vamos a dejar un lindo estadio ahí porque necesitamos necesitamos por lo menos unos 4 estadios 5 estadios San Felipe tenemos muchos deportistas hoy día los deportistas ligas locales pueden tener ahí su espacio hoy día estamos haciendo un proyecto para arreglar las 3 canchas del sector de Parrasía también estamos haciendo un proyecto con Mario Nostroza un club deportivo Mario Nostroza en todos los sectores y tenemos también aprobado alrededor de más de 30 millones de pesos para poner riesgo tignificado a una cancha de Almendral Bajo eso esas son hasta la plaza por decir agua de pozo ustedes estamos también licitando otra sede comunitaria como la Villa del Señorial y la ampliación de la YECAM del club adulto mayor donde están los adultos mayores en San Felipe es decir altos proyectos son alrededor en lo último son 170 millones de pesos tal vez la gracia de Freire y compañía es que como son un equipo plural entonces han recorrido todos los lugares todas las instancias con toda la autoridad y no han tenido ninguna resistencia porque es pluralidad no le han cerrado la puerta y él la ha aprovechado muy bien señores estamos llegando que ustedes no lo crean al final ya prácticamente del programa queremos darle la palabra a don Sergio Jara que entregue su mensaje para los sanfelipeños que estamos a pocos minutos de cumplir un nuevo aniversario bueno pertenecer y por muchos años como en mi caso una comunidad local que partió de una agricultura tradicional del cáñamo a veces de la papa en fin y después se dedicó al producto de exportación y que ahora está en un ciclo de repensar la agricultura exportadora del mañana y habrá mucho que hablar tal vez la escuela agrícola la veo transformada en entonces técnicas científicas avanzadas para lograr productos de naturalidad de mucha calidad para los mercados internacionales es otra la realidad que estamos empezando a enfrentar día atrás hablaba con un agrónomo especializado en el tema me decía que todas las variedades de huevo que tenemos ahora van a desaparecer de aquí a 10 años porque llegan nuevas variedades pero también como decía Nelson hay que mantener el patrimonio nuestro de toda la vida de nuestra historia es decir la historia de San Felipe que parte con una fundación muy esforzada dentro de las nuevas ciudades que el rey de España decide construir para civilizar para dar educación salud vivienda en fin todas esas cosas en 1740 para llegar ahora en el siglo XXI en el estado en el que estamos requiere para este símbolo de fuerte y feliz mucho empeño mucho coraje me siento contento y muy digamos bendecido por estar viviendo en una comunidad como esa que no es una comunidad grande importante en el sentido clásico de la ciudad del país pero es una ciudad que vale la pena vivir que junto a su hermana los Andes van a Soraya en Pequistón Común que tarde o temprano va a ser un solo enfrentar un futuro muy potente gracias a todos gracias a Sergio su mensaje alcalde bueno la confianza que tengan los vecinos de lo que estamos construyendo con todas y todos hoy día estamos la participación ciudadana para nosotros es lo más importante hoy día todos los proyectos nacen de los vecinos nacen de las aspiraciones de lo que ellos quieren hacer para sus barrios mejorar sus barrios y eso hoy día lo escuchamos lo transformamos en gestión en proyectos y estamos realizando ya no son proyectos son realidades hoy día no estamos vendiendo algo sino que estamos mostrándole a los vecinos que tengan confianza en nosotros porque estamos entregando todo lo que está en nosotros con todo cariño y con toda la cercanía que tenemos en entregarles los sueños que ellos quieren para sus barrios así que a todos yo les deseo un feliz feliz día feliz 3 de agosto a todos los sanfelipeños invitarlos también a celebrar el mes de aniversario de todas las actividades que tenemos nosotros en nuestra cartera todo el mes de agosto así que y yo lo digo avancemos por este San Felipe que crece día a día con todo usted y la participación de toda la comunidad organizada cerramos con el análisis en el zona yo recuerdo cuando era diputado un periodista me preguntó si yo era de San Felipe Sile pero y como dicen que es de Santa María también y de los Andes también mire póngalo resumido yo nací en cada pueblo del Valle de Aconcagua pero aparte de esta retórica San Felipe representa algo especial para mí porque allí realicé mis estudios siempre internado tenía que viajar desde Santa María y recuerdo que mi padre un agricultor hijo único me llevaba unos paquetes inmensos con frutas de la estación con toda clase de golosinas entonces en el internado tenía muchos amigos fundamentalmente cuando pasaba mi padre con estas encomiendas que traía para su hijo internado era como el caso Pedro que era cerda que era muy semejante en el oriceo entonces hemos redondeado un programa bien ameno ágil interesante en donde hemos imbricado la historia con el presente y unas pinceladas de futuro de la ciudad de San Felipe donde nos hemos enfocado por el hecho de que mañana en minutos más como dice nuestro conductor ya estamos en el día que corresponde a su aniversario felicidades a todas las sanfelipeñas y sanfelipeños todo nuestro cariño muchas gracias Sergio Nelson alcalde y un saludo para todos los sanfelipeños que están en sintonía de nuestro programa y también a través de la radio superandina saludarlo en esta fecha tan especial 3 de agosto y también agradecer a San Felipe que es una ciudad que me cobijó por varios años antes de llegar muchos años si como 7 o 8 años si yo vengo de un poco más allá de cada día que una vez me cortó el pelo muchas felicidades San Felipe nos encontramos el próximo martes a partir de las 22.30 horas hasta pronto